Hermano, de arranque, protocolo anti... ¿Cómo se llama? Antidenuncias. Hay que averiguar por qué es en silla de ruedas. Porque la verdad que ya estoy harto ya... Disculpa, amigo. Disculpa, no. No, disculpa que... Vas a disculpar, ya te voy a mamar los casos. No sabemos si eres discapacitado o es tu disfraz de Halloween, todavía no te lo has quitado. Por favor, ponle. Hola, amigo. Estás, digamos que... ¿Cuál de las dos es la que dice Jorge? ¿Estás, digamos, en esa silla de ruedas porque tienes que estar o es tu Coldplay de Gunbound? ¿Cómo es? No, sí, sí. Discapacitado. Ok, ok, ok. ¿Temporal o...? Terminal, terminal. Terminal, para siempre. Para siempre. No, no, terminal, no. Crónico. Terminal significa... Terminal, sí, terminal. Por favor, no quiero... Si oscilla la silla, me muero yo, inmediatamente. Es terminal. Es terminal. Pregunta, amigo. Esto es... No, te estoy riendo. Te vas a desnudiar. Perdón, hermano. ¿Esto es de nacimiento o algo produjo esto? Un accidente, un accidente. No, ¿cómo así? ¿Qué pasó, Cholo? Moto lineal. Puta. ¿La cagaste tú o te cagaron? Me cagué yo mismo. No. A la mierda. ¿Habías tomado? Nada, nada. Nada. ¿Pero cómo la cagaste tú, entonces? ¿Te pasaste tú la moto solo o cómo...? ¿Cómo es que la cagaste tú? Me descarrilé, me descarrilé. Ah, pero sueño o algo. ¿Tienes alguna explicación para esto? Nada. ¿Estabas yendo muy rápido, tal vez? Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a todos esos moteros que a veces se alocan y suben un poquito la velocidad? Que no manejen moto. Es drástico, ¿no? Es como que te contagias de VIH y dices, nunca más tengas sexo. Claro. No, claro. No es en específico su recomendación, es en general. Claro, extírpalo. Extirpen todo. Extírpalo de una vez. ¿Y tienes idea de a qué velocidad estabas? Fue ridículo porque 60, 50. ¿Ah, 60? ¿Cómo pasó, Cholo? Explícame, ¿dónde estabas? Espérate, ¿qué moto? ¿Cuál era la moto que tenías? Una Honda 150. Ah, la huevón. Que por la hueva está sencilla, huevón, de verdad. Puta, cualquiera me dice una BMW y todo, ¿no? Bueno, por lo menos sigue con su hobby, sigue en dos ruedas, ¿no? Eso sí. ¡No! Ya está. ¡No! ¡Huevón! ¡Vengan a mí, vengan a mí! Jorge, basta. No los llamen, hermano. No los llamen. No los llamen que ya saben nuestra dirección. Y esos también vienen en moto, lo peor de todo. A ver, este... O sea, fue una cuestión así rarísima. Sí, de la nada, de la nada. Bueno, hermano. ¿Y en carretera, hermano? ¿Una avenida? Carretera, carretera. Carretera. En provincia, en provincia. Ah, ¿dónde fue esto? Oxapampa. Oxapampa. Pero sigo, mira, yo le sigo buscando motivos al por qué la acabó, ¿no? ¿Estaba lloviendo, tal vez? Sí, pisa mojada, pisa mojada. Pisa mojada. Esa huevada es horrible, güey. La cagaste, la cagaste, la cagaste. Pero bueno, ya está. Nada, igual ha dejado su consejo. Oye, y pregunta. Yo sé que es complicado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te llega al pincho de estar en silla de ruedas? Buena pregunta. Que no pueda subir al escenario. Tranquilo. Tranquilo, hijo. Que hay cosas que tienen solución. Chicos, llévenlo al parque de la exposición ahorita, por favor. Ok, este, pero, ¿por algún motivo o porque quieres subir a este escenario? Porque quiero subir a ese escenario. A este escenario. A este, ¿quieres subir a este? ¿Quieres demostrar algún talento, tal vez? A tomarme una foto con ustedes. Ah, no, pero no te preocupes, nosotros bajamos. No, bajamos, bajamos. Pero la idea es subir, la idea es subir. La idea es subir, tranquilo. Al final del show, ok, vamos a... Por favor, que ninguno de los chamos se vaya temprano. Al final del show necesito ocho chamos, por favor, para cargarte, ¿no? Mira que ya justo se acabó el mes morado, pero seguimos en procesión, ¿no? Sí. Y llevamos. Podemos hacer ahí, ¿no? Una pequeña anda. Una pequeña anda. Pero podemos pedir más. ¿Qué quieres pedir? Podemos pedir que aparte vengan dos anfitrionas con dos motos. Y tomarnos la foto con dos anfitrionas y dos motos. Una campaña de cuidado al manejar motos. Exactamente. Ya que el Estado no lo hace, nos encargamos nosotros. Nos encargamos nosotros. A ver, equipo de producción, yo sé que es feriado. Sé que son las ocho de la noche. Necesito dos anfitrionas. Y dos motos en el escenario. Y dos motos. Por favor, no me hagan quedar mal. Sé que es feriado, repito. Consíganlo. Amigo, si la producción logra conseguir dos anfitrionas, dos motos, te subimos. Si no, bueno. Vemos qué hacemos, ¿no? Pero tranquilo, ahí veremos qué hacemos. Oye, me ha caído muy bien este chico, de verdad. No, un gran momento, papi. O sea, me ha caído muy bien y se ha caído muy bien. Un fuerte aplauso para él. Fuerte el aplauso para mi amigo. Hermano, ¿cómo estás? Bien. Mierda. Te demoraste un poco. Tenía que pensarlo para no responder así como que de... Hipocritamente. Claro. Pero sí, bien, tranquilo. ¿Te parece si miramos al público como acostumbramos? Veamos qué personas raras encontramos el día de hoy. Me manda muchos besos esa mamá. Pásame con ella. Me está mandando besos que no la con ella. Fue es al revés. Fue es al revés y es acoso. Vamos a permitir sus besos acá. Me manda besos. Pero pásale el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ya pechamos. 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 Pero por acá adelante, chamo. Acá. Este se iba a ir a Venezuela y va a regresar otra vez. ¿Cachamos? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo te llamas? Maribel. Maribel. ¿Con quién has venido, Maribel? Con mis sobrinos. Este, Maribel, ¿tú qué edad tienes, Maribel? Ah, por favor. 41. 41. Mira que parecías masa. Pero bueno, ok. Qué malo, qué abusivo, qué abusivo. No, que parecías más joven. Ay, 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 ay. No me dejan terminar, no me dejan terminar. ¿A qué te dedicas, Maribel? Soy enfermera. ¿Enfermera? Qué bacán. Maribel, ¿qué es la cosa más rara que has visto siendo enfermera? ¿Enfermera de qué? Enfermería técnica. Enfermería técnica. Solamente a mecánicos. ¿Cómo? O sea, ¿en dónde trabajas? Bueno, por el momento no estoy trabajando, solo me estoy dedicando a estudiar. ¿Qué estás estudiando? Enfermería técnica. Hermano, yo estoy igual de concernado que tú. Claro, porque ella primero me dijo que ya era enfermera técnica. Ya era enfermera. Y ahora lo está estudiando. Claro, si uno estudia Derecho, todavía no es abogado. Claro, claro. Él sí. ¿El qué? Él es abogado. Es estudiante de Derecho. Pero no es abogado. No puede ejercer todavía. Él todavía puede, digamos, en el Derecho, digamos, lo único que puede hacer es fotocopias. Nada más. Qué abuso, qué malo. Tramitador. Tramitador. ¿Tú ya eras enfermera y estás estudiando más o recién estás estudiando? Estoy estudiando más, quiero aprender más. Ajá. ¿Qué más? Todo, todo. Es que, pero, o sea, ¿en qué sentido, pues, no? ¿Estás llevando un curso de actualización de COVID? ¿Cómo es? Que sí hay, sí hay. Ajá. No. ¿Tú ya eras enfermera? ¿Tú has trabajado en algún hospital, clínica, etcétera? En un policlínico. En un policlínico. ¿Por qué dices así como, es como que más bajo que un hospital? No. ¿No? Bueno, pero... No, para nada. Policlínico, ok. ¿Cuál es la diferencia entre un policlínico y un hospital? Bueno, ah. En el policlínico. Hay que estudiar más. Hay que estudiar más. Qué malo, qué malo. No, ahora sí, Serena, por favor, vamos con la respuesta. Bueno, en un policlínico es más avanzado que un hospital. Hay más. ¿Qué te digo? Más médicos especializados. A ver, un ratito. A ver, los que no han estudiado dos veces enfermería... Se callan la boca, ¿ya? Se callan la boca. Un policlínico es más avanzado que un hospital, entonces. Claro, porque ahí, bueno, encuentras médicos más especializados. Tú dices que el policlínico, entonces, es como que un poquito... Más avanzado. Más especializado, digamos. Más especializado, claro. Ok, 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 ok. Y cuéntame, ¿cuál es el caso más raro que has visto en el policlínico cuando trabajaste? Bueno, ¿qué te puse? He visto muchas cosas raras. Cuéntame, ¿qué has visto, pues? Muertos. No, muertos es normal. Muertos es normal, pero ¿muertos por qué? ¿Por cómo...? No, pero cuéntame. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo los abren? ¿Lo mocharon a uno? No, los abren. Los abren. Horrible. ¿Pero para qué los abren? Bueno, para la autopsia o para ver de que fallecido. ¿Y luego qué hacen cuando...? Y luego, ya, pero tú has estado ahí presente para la... Viendo, sí. ¿Y de ahí qué hacías tú? ¿Le metías su cocida? ¿Lo rellenabas ahí? ¿Le ponías su aderezo? ¿Cómo es? O sea, lo limpiaba. Limpiabas. Ok, ok, ok. ¿Y cuál es el caso médico más raro que has visto en el policlínico? Bueno, hasta ahora no he visto nada bueno. ¿Has visto algo? ¿Qué pasa? Yo creo que estaba en lo que era la secretaria, hermano. Como asistente. Es asistente. Yo he visto a los muertos. ¿Limpiaba qué? Los pisos. ¿Cuándo ha sido tu último día de clases de lo que estás estudiando? ¿Ayer, anteayer, hoy día? Ayer. ¿Ayer? ¿Qué has visto ayer? ¿Qué has estudiado? No, solo lo que es inyectable. Aplicar ahí con alma. Pero si tú ya eras enfermera, ya sabías aplicar. Sí, pero de todas maneras. Hay que practicar. Más. Mira, yo creo que hemos entrevistado a la peor enfermera de todo el Perú. Creo que sus habilidades son tomar la presión y punto, hermano. Es correcto. Ay, no. Esa no. No, pero bueno. Ese no sé. Esa es la próxima semana. Claro. Está en Curitas 2 todavía. Curitas 2. Gaza 3. Igual me ha caído bien. No, me ha caído muy bien, amiga. Oye, la gente en el chat ahorita, en este momento, en el YouTube, en el YouTube se preguntan, ¿no? Amiga, ¿dónde me puedo hacer esas cejitas? No sé. En el chat. Está, están. Sí, en el chat está bonito. Es que. Abusivo. Es que ustedes no están viendo el chat. Nosotros estamos viendo el chat. Nosotros pensamos ya en el video. Y yo estoy viendo cómo el chat ahorita está reventando eso. Ay, qué abusivo. Efectivamente. Mira el chat esa. Qué horror. No, pero es que están bonitas, ¿no? Porque parecen el bigotito de Oscar Avilés, ¿no? Parece. Es maestro. Parece el bigotito. En el cielo. Es correcto. Pero bueno. Un aplauso para mi amiga, por favor. Un aplauso. ¿Te gustaría saber por qué las personas de atrás estuvieron en refutación con respecto al policlínico? Por favor, sí. ¿Dónde están los dos que levantaron la mano? Los que decían, o los que saben cuál es la diferencia. Yo lo vi, ahí están. Son ellos dos, claro. Entre un policlínico. Que mira, él hasta tiene el uniforme. Me parece que sí. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos, Juan Carlos Valverde. Juan Carlos, ¿tú qué eres? Soy coloproctólogo. ¿Coloproctólogo? Coloproctólogo. Colo. Coloproctólogo. Colo. Coloproctólogo. 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 ¿Esa especialidad de qué es? Bueno, el coloproctólogo es el especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan el colon recto y ano. Ajá. Mierda, fuerte, fuerte. Eso, eso, eso. O sea que tú has limpiado más que la miga. Muy bueno. Claro. Claro. Amigo. Algo, algo, algo. El Perú se ha quedado con una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un hospital y un policlínico? Bueno, el hospital es más grande que un policlínico, ¿no? Un policlínico no se opera, por ejemplo. En los hospitales sí se opera, ¿no? ¿Por qué han estado abriendo cuerpos en el policlínico entonces? No. ¿Verdad, no? ¿Qué ha pasado, amigo? No, está medio raro. Eso, o sea, los cuerpos se abren en la morgue, ¿no? No, 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 no. Claro. ¿Por qué la miga ha estado abriendo cuerpos? Es la pregunta. No lo sé, no lo sé. ¿Verdad, no? Tal vez eran sus prácticas pre-profesionales, hermano, que la llevaron a la vida real, ¿no? Ahora, lo que me preocupa es, ¿realmente estaba muerto? Claro. Porque ya me preocupa la procedencia de ese policlínico, ¿no? Es la única diferencia, el tamaño, y que no operan. Hay más especialistas también en un hospital, ¿no? Es más grande, o sea, no puedes comparar un hospital. Claro, el hospital en verdad, efectivamente, es más grande porque, digamos, tiene que albergar, inclusive son del Estado acá, ¿no? El hospital es del Estado, ¿no? Claro, claro. Tiene que albergar, creo que, todas las especialidades posibles, ¿no? Correcto. O sea, que si hay un caso de emergencia al policlínico y no lo pueden atender ahí, lo mandan a un hospital. Claro, a un hospital, ¿no? Creo que todos teníamos esa definición, a excepción de la miga, ¿no? Es que eso está en quinto ciclo, P. Eso está en quinto ciclo todavía. O tal vez la miga ha trabajado en un policlínico trans. Claro. Que es nacido hospital, pero se identifica como policlínico. Claro. Y por ahí aplica. Y que habría que respetar. Y lo respetamos. Y lo respetamos. Y acá reconocemos que es un policlínico. Exactamente. ¿Tú dónde trabajas, hermano? ¿En clínica, hospital, policlínico, posta, solidaridad? Trabajo en un hospital de seguro, pero más me dedico a un centro coloproctológico que tenemos ahí, en Javier Prado, por cierto, Magdalena. Claro. Aprovechando, pues, aprovechando, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio? CEMEDI, Centro de Medicina Digestiva, ¿no? Ahí tengo un centro coloproctológico. Me dedico a tratar todo lo que es colon, recto y ano, ¿no? Es mi zona de confort. Es el cherry más rico que he escuchado en toda la historia de Hablando de Basta. Ya sabes, si te quiere mirar tu culito, cualquier problema que tengas en el ano, aquí estoy yo. Papi, vamos de frente. Bueno, por atrás. CEMEDI. CEMEDI, CEMEDI. Claro. Bien, ¿ah? ¿Lo tienes ahí en el hombro? Ah, está bien, güey. Pero bueno, ¿y cuáles son los casos más comunes que te llegan, hermano lindo? Mira, lo más común, bueno, son pacientes HCH, la verdad, ¿no? ¿Qué es HCH? HCH, pacientes HSH. H-S-H. Hombre que tiene sexo con hombre, ¿no? Ah, ok. Pacientes HSH. Nunca había escuchado una forma tan elegante de decir. HSH, creo que queda bonito. Queda lindo, queda lindo. Entonces los pacientes que dan shoulders, este... HSH, pero ¿cuál es el caso? No creo que alguien tenga sexo y vaya nada más. Ah, no, no, no. Algo pasa en el sexo. No creo que te vaya a contar, doctor. Hoy la hice, ¿no? Normalmente son pacientes que tienen verruguitas en el ano, ¿no? Berruguitas, cerudita. Berruguitas, berruguitas, ¿no? Y es normalmente el que recibe. Claro, el... Claro, que recibe, no el pasivo, ¿no? El pasivo. Me estás haciendo hablar a la fuerza. ¿Podemos hablar con propiedad, doctor, por favor? Es el HSHP. Es el que... El receptor. El que se agache, que se... El que se agache. El que se agache. El que se agache. Claro. Ese que se agache. Ese que se agache es el que va más. Ese es el que tiene más. Cierto, cierto. Ok. Doctor, una pregunta que parece que me estoy burlando, pero no es cierto, ¿ah? Pregunta, pregunta. ¿Cuántos culos calcula usted que ha visto a lo largo de su carrera? Fácil, miles, ¿ah? ¿Miles? ¿Mil? Mi celular está lleno de puros culos nada más. Es la verdad, es la verdad. Un culito de mi celular. Los culos me llueven. La que tengo culo, pero para regalar. Mil culos, dos mil nalgas. Y es rico, carajo, ¿ah? Puta madre, ¿ah? Y digamos que las chicas se avergüenzan con un doctor hombre. No, no, normal, ¿ah? No se avergüenzan, no se avergüenzan. La frecuencia igual de mujeres debe ser menor. Sí, creo que es fácil. Un tercio de pacientes son mujeres, nomás son varones. ¿Y por qué van las chicas? Por hemorroides también. Hemorroides, abscesos, fisuras. ¿Fisuras? No, fisuras, fisuras. ¡A la mierda! Un ratito, ¿qué tiene que pasar en la escala de Richard para que se le fisure el recto a una dama? No, el estreñimiento, pero también el sexo anal, porque por ahí vas, ¿no? También, también. No, yo no iba por ahí. Quería saber de verdad. Tiene cara de minero. Tiene cara de que vas por ahí siempre. Doctor, ¿qué tan cierto es que las chicas suelen ser muy estreñidas, ¿no? En su mayoría. Mira, no lo dicen en el libro tal como lo voy a plantear, pero mujer delgada y bonita, estreñida, la verdad. Así van a mi consultorio. Esa es lo que tú has llegado a determinar. A la conclusión que llegaba, a la conclusión que llegaba. Cuando tú ves que entra una gordita y dice, amiga, tú estás bien, amiga. Tú estás de puta madre. Claro, es como cuando ves a un bebé gordito y dices, está sano. Está sano. Y también me, amiga, no, ¿para qué has venido? Delgada, bonita, está bien. No, eso no está en los libros, no me vayan a lanzar que ya. Es lo que tu experiencia dice. Hagamos la misma pregunta que le hiciste a la buena amiga. El caso, ya me dijiste todo lo frecuente. Lo frecuente. El más raro que te ha tocado. No, ya, no el raro ya, pero el más curioso tal vez, ¿no? Sí. Un abuelito, 75 años, acude al hospital con un pepino dentro del recto, ¿no? Ah, un HSP. Algo así, algo así. No, y lo curioso es la historia que te cuentan, ¿no? Siempre es, me caí, ¿no? O de la nada pareció ahí, ¿no? Ay, joven, yo estaba caminando y de repente me caí y justo había nacido un pepino. Ay, doctor, qué casualidad. Me quería parar y no podía y volví a sentarme y volví a caerme en el pepino y volví a caerme reincidentemente, joven. No me va a creer, el pepino tenía un condón, joven. Y lubricante, ¿no? ¿Quién dejó un pepino con un condón y un lubricante sabiendo que hay una persona mayor? Muchachos, carajo, carajo. Son cosas que pasan, ¿no? ¿Y tú qué le dices en ese caso? Nah, me hago el loco, no. ¿No le crees, le crees? Yo le creo, nomás. Le sigue la corriente. Le creo, le soluciona el problema. Sí, pues nos muestro cómo es, ¿no? ¿Cómo es ahorita? La gente deja pepinos, deja suelto por ahí y lograste sacarlo, me imagino. Sí, 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 sí. Oye, qué curioso, hermano. Brother, qué interesante. Un pepino, el abuelito del pepino. El abuelito del pepino que desde ya quedé invitadísimo al programa. ¿Qué invitado el abuelo del pepino puede venir acá a hacer una demostración en vivo, de verdad? Nos encantaría. Le damos dos entradas, para él y su pepino. Pero bueno. Un aplauso para mi amigo, por favor. A ver, hermano, yo te voy a decir a quién he visto, ¿ok? También he visto a mi amigo con ese luxazo. El amigo de ese look es... No, pero alta facha, ¿eh? Mira, alta facha. Alta facha. Mira eso, weón. ¿Cuándo has visto un...? Mi querido Duende Cool. Mira, qué lindo, weón. ¿Quieres entrevistarlo? Claro que sí, vamos a hablar ahí con Fercho de Ventanilla. Hola, buenas noches, Jorge y Ricardo. Hola, papito lindo. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿puedes hablar más fuerte, por favor, con seguridad? Sí, sí. Allá, Eduardo. Sí, mi nombre es Eduardo. Eduardo, ¿de dónde vienes? Santanita. Ajá, sí. Eduardo, ¿a qué te dedicas, Eduardo? Estudiante. Estudio en negocios internacionales, pero hace unos meses, bueno, escribo canciones. ¿Estás diciendo que eres un artista? Si eres un artista, dilo con seguridad, por favor, siéntete orgulloso. Underground. ¿Eres un artista underground? Ya. ¿Qué canciones, de qué género? Rap romántico. ¿Rock romántico? Me gusta cómo respira cada frase, weón. Mira, 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 pregúntame algo, mi, pregúntame. ¿Género musical? ¿Rock romántico? Así hablo, weón. Qué chévere, weón. Tiene una respiradita, weón. Rap romántico. Sí. Dime el nombre de una de tus canciones, la que más te haga sentir orgulloso. Amigo, mira, escúchame, vamos a hacer algo, ¿ya? Ok, voy a editar esto, voy a editar esto, esta parte no va a ir, voy a volver contigo como si fuera la primera vez que hablamos, con seguridad, por favor, tú eres el mejor artista urbano que he conocido, ¿ok? ¿Estamos? Sí, quítale la cámara, por favor. Quítale la cámara, Texi. Texi, quítale la cámara. ¡Texi! Ok. Ok. Oye, hermano, mira, hay un chico ahí con un luxazo. Sí. Que ya tiene el micro. ¡Wow! Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Eduardo. Eduardo, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante, pero también escribo canciones. No me digas que las escribes en Santanita. Eduardo, dime el nombre de tu canción, que tú digas, esta canción me gusta mucho. Bueno, tengo dos, Santa y Septiembre. ¿Santa y Septiembre? Sí. Ok, una tiene Septiembre y Diciembre, ya te faltan los demás meses, nada más. Ok. ¿Santa es dedicado a una chica? No, Septiembre se podría decir. Ok, vamos entonces con Septiembre, ¿ok? Hermano, tú métele Septiembre y nosotros acá te escuchamos. Acá te van a acompañar con el beat, ¿ok? Escúchame. Ey, ey, ey. Con seguridad, carajo. ¿Eh? Sí. Esta es tu oportunidad, weón. Hermano, póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Es que no venía preparado para... Mira, eh, eh. Aparte de estudiar, ¿en qué chambeas ahorita? ¿Qué haces? ¿En trabajo? Cajero. ¿Eres cajero en dónde? En macro. ¿En macro? Ok. A la mierda, no me imagino, weón. A la mierda. Por favor, ¿me puede pasar esto? ¿Sí? Unas aguas. Oye, no lo pongas nervioso, weón. Está bien que se desarrolla. Es el día más importante, weón. Ok, escúchame. ¿Tu nombre de artista es el mismo? No, no. Mi nombre artístico es Lalo H. ¿Lalo H? Sí. Lalo H. Lalo H. Lalo H. Escúchame, no te veo seguro. Necesito que estés seguro. Estoy muy nervioso. No, está bien. Puedes estar nervioso. Por ustedes, no. Pero, ¿tú quieres ser artista o no? Sí. ¿Sí? No, no, es que no, no. ¿Cómo que sí? No, no, sí. Sí. Sí quiero. Sí quiero, pero la verdad estoy muy, muy nervioso porque los admiro demasiado y... Está bien. No, está bien. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, sí se puede. Escúchame, weón. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Baja el micro y vas a gritar fuerte. ¡Ahí voy por mis sueños! Pero fuerte. ¡Fuerte! ¡Ahí voy por mis sueños! ¡Bien, vamos, vamos! Muy bien, vamos. Bueno, ok, entonces... Septiembre, con ustedes, aquí para el público Hablando Huevas, más de 800 personas en el Teatro Canut, más de 100.000 personas conectadas al estreno. Quizás su única oportunidad en ese medio. Más de 3 millones de vistas a este video conocerán a Lalo Age, con Septiembre. Me gusta cantar esta hermosa canción a mi loba. La más dura del Perú, baby, ella eres tú. Amo esa sonrisa cada vez que tú me miras, decirte que me encantas, like Artigas, que de ti me enamoro más, más cada día. Y que, baby, solo tú me vuela la cabeza cada vez que tú me besas. Soy tu príncipe y tú, mi princesa, lo que el reto comente no nos interesa. Juntito por Eva, esa es nuestra promesa. Fuego entre los dos, nunca murió. Por eso este año cumplimos otro gol. Prometernos amor eterno ante Dios. Ve, contigo hasta el fin del mundo yo voy. Dame un gol y yo le llego. Bailemos pegadito una de Teo. Y de ahí yo no me muevo. Porque tú tienes todo lo que quiero. Y quiero las canciones de Camila. Ay, hola, 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 hola. Ay, hola, 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 hola. Ay, uh, yeah, Qingda. Amo esa... Un fuerte aplauso para la Loaish. Oye, a mí me gustó, ¿eh? El final es, no sé si lo nuestro podrá ser Pero no te dejo ni te quedaré de querer Lalo H en la casa vive Tu final debería ser, weón Mi primera chapa Estás tiktokerito, ¿eh? Estás tiktokerito, ¿eh? Oye, no sé, pero a mí me gustó A mí me gustó, hermano Y se convirtió en una chancaderita, ¿no? Así es Oye, un aplauso para Lalo H Bien hecho, Lalo H Bien, Lalo H Toma asiento, Lalo H Bueno, si pueden seguirme Ya, bueno, voy Estoy muy nervioso, pero la verdad sí Ya voy como, bueno, tres canciones Voy a sacar un EP en enero Fue hasta de seis canciones Y bueno, ya voy por tres Y dos en el estudio Así que bueno, si pueden apoyar en Instagram L-X-L-O-H O Lalo H Un ratito, sí Creo que ha sido muy mala la publicidad Sí Pero te voy a ayudar ¿Ok? Ha venido una amiga nuestra ¿Ok? Nuestra buena amiga Tula Rodríguez Para quien pido un aplauso, por favor Que nos está acompañando hoy día Mira, ella te va Ella en este momento Va a publicitar lo que tú quieres decir ¿Ok? Gracias Y vas a aprender cómo hacerlo Para que luego tú lo hagas solo ¿Ok? Pásale el micro en cadenita, por favor Bueno, ok Pasemos juntos todos ¿Ok? Solamente información que tengo que darle Es Lalo H ¿Cómo estás en Instagram, por favor, papi? L-X-L-O Punto H L-X-L-O Punto H En Instagram L-X-L-O Punto H En Instagram Y pronto vas a lanzar un EP Con seis canciones ¿Verdad? Mira, solo me has dado esa información Mira cuánto va a durar este cherry Tulita, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias Feliz de estar aquí No, feliz de tenerte, mami Gracias Gracias Mami, por favor Hay que apoyar a Lalo Hay que apoyar a Lalito Es un artista que está empezando Te mando un beso Un chape Lo que quieras, mi amor Que la rompas Por favor Tulita Las cámaras son todas tuyas Por favor Invitan al público A que lo sigan Lalo Lalo Lalo.h Ok Y anuncia que pronto está lanzando un EP Con seis canciones Pero hazlo bien No como esta, más Para que aprendan Por favor Bueno, ¿dónde están todos los que estamos orgullosos de ser peruanos Como Lalo.h Para empezar? Obvio Populismo, un poquito Sí Lalito lo que necesita es apoyo Lalito lo que quiere es seguidores Lalito lo que quiere es regalar su talento Así que todos tienen que seguir a Lalo H No, no Está muy bajito chicos Lalo Lalo Métale con todo Un beso Lalo H Ya ves Lalito Aviso Lalo Bueno Lalito di gracias pues No me lo pongan nervioso Ventúes amigo Ya Lalito Ahora sí Expláyate con tus palabras En agradecimiento para Tula Ok Que ha hecho Que ha hecho este favor De dar un mensaje Con una buena comunicación Dale, Lalo Bueno, quiero agradecer Demasiado a Tula Por el auspicio Por el cherry ¿Auspicio dijo? Ya Ya tienes que pagar ahora No, el agradecimiento está muy malo De verdad Tula Agradecete tú por favor No, pero 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 Es que no Yo creo que Hay que dejar de hablar Con Lalo H Así es Ok Un fuerte aplauso Para Lalo H Que se siente ¿Qué tal hermano? Bien hermano Tranquilo Aquí No sé Ahí comenzó el programa Demasiado bizarro Así es Un poco raro Demasiado extraño hermano ¿Saliste ayer? Sí, sí ¿Ayer Halloween? Ayer Halloween Ayer Halloween salí Ayer Halloween salí Oye Yo estuve como Desde las 5 de la tarde En mi casa Y es el primer Halloween Que paso en esta casa Donde me he mudado Claro Y el último también Porque ya Ya me la Migras Y la cantidad de chibulos Que han tocado el timbre Hermano Para pedir dulces Sí, ¿no? Dime que ¿Cuál es tu top 10 de disfraces? ¿Top 10 de disfraces? ¿O top 5? A eso quería llegar Que yo no me había preparado Con los caramelos Pero les das plata pues No, es que yo O como antiguamente En los 90 Les das droga también Eso funcionaba antes ¿No te acuerdas que tu mamá Te decía Ten cuidado con los caramelos Porque tienen droga Yo no sé qué clase De dealers había En las calles Y yo no sé Por qué calle Se está oyendo No recuerdo Ninguna advertencia De mi madre Diciéndome Cuidado que en el caramelo Perita hay droga No recuerdo Así que creo que Está bien huevo de gorita ¿No? Pero te imaginas Que de verdad Hay un huevonazo Así Sería caguerrisa Sería caguerrisa Tienes cuatro chibolos Ya en la quinta casa El chibolo está Dame, dame Dame esa huevada Globopop Globopop El lechicha Quiero el lechicha Dame el lechicha El lechicha El lechicha El lechicha Dame ¿Te imaginas Esa huevada? No me había preparado Con los dulces Ok Entonces yo llego A mi jato Y mi mujer me dice Ya estaba como A dos o tres cuadras Me dice Trae una bolsa De dulces Que están tocando Todo el día han tocado Ya Y digo Puta Ya estaba a dos cuadras Ya fue ya Mira si todo el día Han tocado Y no pudiste salir A comprar una bolsa De dulces Yo que estoy en el carro Que voy a abrir la cochera Y me voy a meter No lo voy a comprar Claro Entonces ya llegué a mi jato Ni puta No pasaron ni dos minutos Hermano Y tocaron el timbre ¿Cómo le agradecería Al señor Dios Que me ha dado Un timbre con camarita Que pude ver Quién era ¿Eso era el timbre? Y yo Sí Estoy viendo por la camarita Y había una señora Con un niño Y un niño Que cuál habrá sido Su disfraz hermano De civil digamos Porque solo tenía Su calabaza Y me dijo Hola Hay caramelos Me dijo la mamá Y yo dije Hola Hay disfraz Pido un poquito de esfuerzo Un poquito de esfuerzo Para tocar el timbre Pero no Claro Porque yo vi por la cámara Como el chibolo Agarro así Estaba así Y escucha Hola Hay disfraz Y el chibolo Como diciendo Mamá Que vamos a responder Ante eso Somos unos mentirosos ¿No? Hemos estado robando Caramelos Que no merecemos Claro Y después ya Tres, cuatro Que como veo Flojero hermano Me hacía el huevón Nomás Claro, claro Y ya tocaban el timbre Y yo decía Sí Halloween Sí Halloween Sí Y veía como se iba Qué increíble Gran choco mi cámara Buen choco Buen choco Qué pregunta Qué pregunta Qué pregunta No tengo la respuesta Porque responde que no se disfraze Y llega Y le dice Uy, qué buen disfraz No Así soy Yo, qué, qué pasa Este es Este soy yo Claro Este es mi disfraz No me lo he puesto todavía Claro Pero de qué querías que hable Mira, di una palabra Otra palabra Una palabra Y sale un tema Ya Ah No, pego Palabra Completa, pego Ya Cuando 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 vas Tú Es otra palabra Cuando vas tú Ya te dije Vas, pego Eres tú, pego No he dicho voy Pero es que es una pregunta Cuando vas yo No, pues imbécil Ok El tuyo es tácito, señor Cuando vas Al baño Son dos palabras, señor Pero bueno, te la compro Cuando vas al baño Ajá Es que lo estoy diciendo Como venezolano Al baño Ok Y huele Y huele Y huele A caca Tú esperas O igual cagas O sea Abre, centro Ok Qué fuerte pregunta Eso pasa siempre, señor Eso pasa cuando Sobre todo cuando hay Digamos Mucha fluencia Fluencia el baño Mucha Ah, no, yo te hablé A mi mujer Ok No quiera No quiera salvarla No me la saca de decir No, debe ser En el baño De su sala No, no, no Te hablé El de mi cuarto Ok Ese es uno entra Y dice No seas pendeja Pegor Qué chucha estás comiendo De verdad No jodas Pues ese toko Estaba vencido Tokosh vencido El toko Estaba vencido No seas pendeja ¿Sabes cómo me gusta? Esta es la primera nota Que de verdad Estás cagando a tu mujer No, claro La estás cagando Pero te respondo Ok Hago ese chongo No seas pendeja Que es la puta madre Pero me cago Igual cago Y cago Así Con mi polito Hasta acá hermano Y no respiro Durante un tiempo Hasta que me cague yo Claro Mientras que mi olor Anule el olor de ella Claro Olor con olor Ahí me puedo aguantar Ahí ya me tolero Claro Entonces trato de cagar Para anular su olor Exactamente Ya cuando empiezo a sentir Ese soy yo Ese soy yo Me bajo el polo Y ya soy feliz Ok 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 Lo que si no puedo Es cagar Cuando Hay un submarino ahí Yo tampoco No lo tolero Mear si puedo Porque inclusive Ahí comienza el juego De tumbar al submarino Pues no Claro De partirlo en dos Un poco de battleship Battleship Yo lo parto en dos Pero si Mear puedo Cagar no puedo Porque después Que justo me salga Pes la No La de Pa La que cae en seco Pa Pa Blut Que asco Da asco Da asco Un culo de asco Da un culo de asco Si Yo puedo aguantar Que rebote la mía Señor Pero si rebota La ajena No Claro Me puedes cagar Todo el día Pero aparte que uno Alucina Que es como un delfín Es que si sale Claro Sale un lobo marino Golpea la pelota Te mete De Sealand De Sealand No puedo No puedo Claro Claro Tengo un nuevo chongo En los centros comerciales Cuando cago A mi me gusta Cagar en el centro comercial Tenía una pregunta Antes de eso Por favor Cuando sientes un olor Tratas de analizar Lo que ha comido O No Ok Es pinchongo entonces No Ricardo Yo diagnostico Pero si hago Diagnósticos E investigaciones Sobre eructos ¿Sabes Cuál es el peor Chancho del mundo? Tú Muy básico Es básico Me gustó Fácil Fácil y feo O sea Gusta porque es rápido Pero no porque es simple Sí No pero yo te respeto Tengo un chongo En los centros comerciales ¿Cuál es? Ponte que mi mujer Se mete a una tienda Ajá Y ella sabe que yo No la acompaño a comprar Ya Llego así y me dice Ponte ya Eh Ánfora Tu hijo necesita Dos pueblos blancos Ah ya Ah ya vamos Necesitidades de bebés Un H&M Un agua así Por lo simple Ya pum Y estamos pasando Una tienda Y me dice Amor vamos a ver un rato No Tú has tenido De lunes a viernes Hueveando en la casa Para salir cuando quieras A ver lo tuyo Cuando yo vengo No vengo a ver ropa de mujer Me aburre ¿Quieres entrar a ver? Entra sola Yo me voy a cagar Y me voy a cagar Entonces cago en centro comercial Entonces tengo un chonquito Que cuando me meto a cagar Y está todo lleno Espero que alguien se tire un pedo Porque yo tengo una lógica Si yo estoy en centro comercial Por ejemplo Yo no me tiro un pedo Hasta que alguien me apruebe No Yo siempre estoy ahí como que Me tiembla el estómago un poquito Y ya se pasó Si alguien se tira Ya me tiro yo Porque él me ha dado la aprobación La primera vergüenza La pasó en la cabina tres Yo soy el segundo señor No me culpen Pero ahora Cuando alguien me da la aprobación Y alguien se tira un pedo primero Emito una incomodidad A la mierda Fuerte 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 Hace eso Vas a ver que no se vuelve a tirar uno En todo su cabina Te parteo Y evite comentarios Ya más abajo A la mierda Gente de mierda Carajo Puede cagar en su casa Carajo Viene acá con su huevada No se vuelve a tirar ninguno De todos los que están cagando Pero ya todo se siente culpable Como puta Ya no puedo Hay un señor que le ha culpado Pero no lo hagas Si sientes el pedo muy cerca Si el pedo está a tu costado No lo hagas Porque fácil sales Y él también ya está afuera Y él ha detectado De dónde viene la voz Claro Entonces ya abres tu puerta Y tú Y te vas nomás Sin lavarte la mano Mientras menos tiempo pases ahí Debes salir muy rápido Huevón Otra vez me También cagué En un centro comercial Eso es de lo más rico de la vida Sí huevón A mí también me gusta mucho Y Cuando entro a la cabina Un huevón me saluda Me saluda como que ¿Cuando entras al baño O allá a la cabinita? A la cabina Ok Yo como que Habían dos cabinas juntas Entonces Yo Entré a una Él entró a la otra Pero justo antes de entrar Cruzamos miradas Los doce Ábrelo por tu Chao Exacto Eso pasó ¿Cómo te vas a saludar ahí? Pero me saludó Solamente me saludó Como que No dijo Richavo Fue como que Ricardo Y yo Hola brother ¿Cómo estás? ¿Ricago? Ricardo Mendoza ¿Ricago Mendoza? Y Y entramos a la cabina Y me senté Y me puse a chatear Y a cagar Lo más rápido que podía Y en eso escucho Sí Y yo dije Vecino Amigo Y me dijo Richavo ¿Tú crees que cuando termines Yo sé que no te gustan las fotos Y yo me estaba cagando Cagando Y también de risa Claro Y le dije Hermano ya Hay que sincronizar las cacas Le dije Para salir al mismo tiempo ¿Tú crees que cuando termines? Ya pues salimos Y ya nos tomamos la foto Por la anécdota ¿No? Qué buena hermano Qué buena ¿Alguna vez se te ha acabado O no se te ha acabado ¿Te has metido acá De un baño público Y no había papel? No Felizmente Puta yo sí Pero un gran hermano Me dio papel del costado ¿Sí? Se me acabó Y tuve que ver los zapatitos Y dije Puta Hay acá Y hay acá Zapato de vestir Pantalón azul de vestir Zapatillas Este es más chévere Y metí mi mano así como Así Metí mi mano Porque si decía amigo Los dos respondían Claro Y aquí no le voy a hacer El desaire al otro Lo peor es que no calculé Yo traté de meter La menor cantidad de dedos posible Así Rapando y escuché ¡Ey! Así es ¡Ey! Metí así ¡Ey! No, no, no Amigo Tranquilo Tranquilo Amigo ¿Tienes papel? Amigo ¿Tienes papel? Pero yo tratando De ser solo bajito Amigo ¿Tienes papel? Y el huevo Me dice Es lo que me dice Sí, sí Espera, espera Voy a pedir Una cadera de montaje Una cadera Y yo al ratito Y yo al ratito Me escucho ¡Ey! El vecino quiere papel El vecino quiere papel El vecino necesita papel Ese don también No tenía O tenía muy poquito Tenía que asegurarse Entonces puta Escucha Amigo ¿Tienes papel por ahí? Disculpa Sí, sí, sí Ah, y escucho Suena la hueá Le pasa Y cuando le pasa Se demoró un poquito En pasarme la voz Yo dije Puta Este don tampoco tiene Entonces No es que tenía poco Tampoco tiene Ahora ¿Cuánto me va a dar? Este don se va a asegurar Primero Y se demoró tanto Que según mis teorías Hermano No dividió el papel Sino que Se ha limpiado El culo Y te ha dado El restante Y me ha dado El restante Pero menos mal Que me dio Una porción generosa Hermano Menos mal Menos mal Así que Dos buenos hermanos Me salvaron Me ha pasado Algo parecido Pero distinto Eso existe Existe Algo parecido Pero distinto Lo demostró Demostrado eso Este Entré a probarme ropa Ajá Podemos decir ¿En qué lugar? Sí, en Ripley Quiero una camisa Y un pantalón Y fui lo más rápido Que encontré Me fue a Ripley Y cuando eso Entro al probador El chibulo Del probador Que te dice El que no tiene Ninguna función En ese probador Nada ¿Cuántas prendas? Dos Exactamente O te descuelga tu huevada Exactamente Ese que me dice Trabajo más huevón Que visto Este Fui primero yo A probarme la ropa Ajá Me pruebo la ropa Y el huevón La primera Se portó bien Como que yo entré Y le dije Hola, ¿qué tal? Para probarme la ropa Y dijo ¿Cuántas prendas? Así como que Despreciando, ¿no? ¿Cuántas prendas? Tengo tres Ya, ok Cabina 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 tres Cabina tres Y yo Gracias Hasta me hizo una reverencia Entonces yo Confiaba Y un huevón ahí ¿Te pruebo la ropa Para probártela? Para comprártela No No me pruebo No te pruebas No me pruebo Da flojera, ¿no? Compro La talla que creo Y si no me queda Esclavos Esclavos Fundación Esos conchas de su madre Tienen toda mi ropa Un Gerardo Ya tiene toda mi ropa Ah, pero eso no es porque Se la regalas buenamente No Eso es porque ya no te queda Sí, claro Ya apareces ahí en Cifrancia Claro Pero una cosa es Escúchame ¿Qué pasa? No puede ser Estábamos en Ya me olvidé Ah, que Gerardo No, ese concha de su madre Es que bueno fuera Que yo le regale la ropa Porque no me queda Ya está bien No me queda Entonces voy a regalarle En algún momento El problema es que Ese momento Él lo asume Claro, no espera Bueno, chicos Ya Viste que ya tengo Seis meses así He decidido que Todo lo doble XL Voy a designar A quién le quede, ¿no? Mario, Gerardo Pasen por aquí, por favor Claro Él no espera ese momento No, de repente Un día yo lo veo En un show Y digo Oye, ¿qué bien se ha vestido? Está con plata Está con plata Gerardo, ¿no? Ya se ha comprado una Una Gucci Se ha comprado Está bueno Y están con mi ropa Y luego le digo Oye, ¿qué bien te has vestido? ¿Ah? ¿Qué tal? Eliges bien, me dice Tú pendejo Es que también son la cagada Y hay uno que ha despedido ¿Por qué? Porque es un imbécil Es un tarao ¡Exponlo! Es que es un tarao, weón Teníamos un esclavo Que lo queríamos Porque era buena gente Pero era idiota ¿Los dos? ¿Ah? ¿A quién hemos votado? No, tú no Al de allá Te estoy diciendo Al de todo tu estudio Ese ni lo conociste ¿Ok? Felizmente Y felizmente Menos malo Yo lo voto el primer día Wevón Yo lo aguanté cinco días Pero ya ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No La primera que me hizo Es que le dije Escúchame Tengo hambre Anda cómprame Un pollo No, no, no Pensé que era atrevido El muchacho No, no, no ¿Tiene hambre jefe? No, no ¿Tiene hambre? No, no pasó No pasó Usted avise jefe No Yo acá A la orden jefe No, no, no Agarra y le dije Escúchame Tengo hambre Cómprame Un pollo a la brasa Pechuga de pollo Con papas Y ensalada Una gaseosita Una caca cero Cómpramelo Porque tengo hambre No he comido hace dos días ¿Ok? Cómprame Ya jefe Y le digo Y le digo ¿Y tú has almorzado? Y me dice No Ya Cómprate lo que tú quieras Y le doy un poco más de plata Pasa una hora No vuelve Pasa dos Pasan tres horas Pero wevón Yo terminé de grabar Y no comía Y en eso llega Jefe su pollo ¿Dónde mierda has estado? Es que usted me dijo Compre pollo a la brasa Y lo que tú quieras Yo quería ceviche Ahí se fue a comer ceviche Te fue Este hijo de puta Te está diciendo Que lo que tú quieras Es un decir Es que en el mismo lugar En el mismo lugar No, lo que yo quería ceviche Pechuga Pidió una cevichería Pechuga Estaba lejos El wevón Se ha ido caminando A una cevichería Se comió su ceviche Se ha sentado Comido su ceviche Y me ha dejado de hambre Tres horas Y ya cuando vieron Me dio tanta risa Le estupide Que se la perdoné Pero en eso Estábamos haciendo Una grabación Es que es un imbécil Wevón De verdad De verdad Si saben quién es Si lo conocen De verdad No lo contraten Porque es tarado De verdad Es mi carta De no recomendación De verdad El wevón Estábamos ahí grabando Y faltaba una mierda Y en eso wevón Oye Falta luz Falta luz Ya wevón Ya ya Jefe No se preocupe No se preocupe Que a mí Panizo me ha enseñado A conectar todo Ya entonces Conecta todo Conecta todo Y eso viene y me dice Jefe No No funcionan Se han quemado las luces ¿Cómo que se han quemado? Jefe Lo conecto Lo conecto Y se ha quemado Jefe Se ha quemado Y yo La puta madre Acabamos de comprar Esas luces La puta madre No es que jefe Ya bueno No hay problema Ya escúchame Anda Le di plato otra vez Anda Cómprate Acá Hay unas luces Ahí provisionales Que necesitamos una luz más Cómprate una luz Y lo que yo quiera Pejefe No 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 Ya no Ya no Se va Me compra una luz Entonces me hace gastar Para esto yo no había revisado Lo que estaba haciendo Claro Tú confiaste en que Él te dijo Está mal logrado Está mal logrado Compra la luz Viene ya Conéctala Jefe Tampoco funciona Jefe Voy a ir a reclamar Creo jefe Jefe no funciona ¿Cómo no va a funcionar Si la acabas de comprar Jefe no funciona Jefe no funciona Puta A ver ¿Qué has hecho? Había una regleta ¿No? Con botoncito rojo Sin botoncito rojo Con botoncito rojo Con botoncito rojo Entonces lo que él tenía que hacer Era conectar Una luz acá Y la regleta ¿Ya? Conectarla pues ¿No? A la pared Porque se conectan varias Y así vamos conectando Todas las luces La última regleta El gobierno no se había dado cuenta Que la había conectado En la misma regleta Y decía Mira jefe Mira No prende jefe Mira No prende jefe Acá está el foco Acá está el foco Voy a conectar este foco Mire Es más Se lo voy a traer Mire Acá está la regleta Mire Esta ya está conectada Acá como usted la puede ver Mire ¿Está conectada o no? No Acá Yo la he conectado Efectivamente Y el foco No funciona No funciona Ni el foquito rojo Ni el foco Que estoy instalando Y lo seguía conectando En mi cara Lo seguía conectando En mi cara Y yo le decía Tú eres imbécil Eres idiota ¿Cómo va a funcionar Si lo estás conectando Ahí mismo Mira Me la llevé Mira Imbécil ¿Verdad no jefe? Gerardo viajó Como un año Gratis en Uber Con mi tarjeta Y cuéntame Él y el otro esclavo Que una vez No sé por qué Se me apagó mi celular ¿Qué será? Y le digo Pide tú el taxi No ¿Con qué plata? ¿Con la tarjeta peón? No No tengo peón Ya ya pon la mía Pon la mía Me olvidé peón Después de un año Me hago cuenta hermano Después de un año Me hago cuenta Después de un año Un año me hago cuenta Te han sustraído Pero así Me han robado Yo calculo A lo largo Mil soles Para robar Claro De todos los taxis Y según venía A trabajar en taxi Hasta que le pagamos Muy bien Este coche de su padre Le hemos cambiado la vida Ya no sube a micro Mira este coche de su padre Y era porque Estaba con mi tarjeta También no le dolía El coche de su padre Lo peor es que su actuación Cuando lo descubrí Fue increíble 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 Oh Si es mía Mi tarjeta es ¿En qué termina? A ver tu tarjeta A ver para ver Ah si es tuya ¿No? Sí Es bueno eso No O sea A mí también Me han hecho esa Pero no con esto Con juegos ¿Así? Claro Porque en el play de arriba Está mi tarjeta Yo creo que se acerca En la navidad Y Jorge Ricardo Debo confesarte algo Hace como un año Yo en mi casa ¿En tu casa? Tengo también tu cuenta ¿Tienes mi cuenta? De Paypal ¿Tienes la Paypal? Claro Con la que pago Todos mis juegos Y lo descubrí recién En este último juego Que he comprado Pero Jorge Pero creo que Estoy avanzando Como persona Confesándote esto ¿Cuántos juegos Has comprado? Por favor No creo que sean muchos Creo que han sido 6 Pero cada juego Está 259 soles 60 dólares 50 dólares Que para ti No es nada 200 soles 200 soles 200 soles 200 soles Para ti no es nada No te estoy haciendo Ni pobre Ni millonario Son detalles Nada más Son 1200 1300 soles ¿Soles? Sí pues ¿no? Acá 1200 1300 soles Sí Ya estamos Ya ahí descontamos De lo que te debo Y ya está No puedes pagar Un gesto Como el que acabo De tener De esa manera Pero bueno hermano ¿Qué estábamos hablando En vista de la vicisitud Después de los avances Tecnológicos Que han ocurrido En la vida tradicional Tú eres el único amigo Por el que no me Peleo con plata ¿Con quién te has peleado Con plata? No, no, no O sea el único amigo ¿Quieres contar algo? No, no, no Sería un gran momento No, no, no Que te estamos todos Escuchando y te apoyamos No me peleo con plata Me refiero a que Eres el único amigo Por el que no me No me preocupo Por la plata Es que claro Tú eres el único O sea si tú me dices Oh hermano Préstame 50 mil soles Ya te lo presto ¿Pero qué me pasó? ¿Por qué te pedí 50 mil soles? No sé hermano ¿Te debo 50 mil soles? No Pero si me lo Una vez sí me prestaste Un culo de plata Y yo también te he prestado Un culo de plata Una vez cada uno ¿Sí? ¿Tú me has prestado plata? Una vez creo A la vez para tenerlo presente Cuando nos vayamos a pelear De verdad Para decir No, este hombre Una vez me prestó Me salvó Me salvó Huevón Tú me prestaste 24, 25 mil soles Una vez Cuando no comenzaba Esta huevada Huevón De acuerdo Claramente 25 mil soles me prestaste Que me iba bien Antes de esto No huevón Eso fue cuando me enfermé De neumonía Fue para sacarte ¿No? Huevón Estoy gordo huevón ¿Sí me acuerdas? Cuando éramos pobres ¿Qué huevón? Le azotan que neumonía Pues se estaba muriendo Y se va a la clínica Y regresa a las dos horas Y le digo ¿Qué fue huevón? ¿Te curaste? Muy caro Huevón Es que De verdad quiero decir A todas las clínicas ¡Denuncia a la clínica! Quiero decir a todas las clínicas Que cuando tú estás Te falta el aire ¿Ok? Te acaban de diagnosticar Un pre-infarto Claro ¿Ok? Tienes todos los chupones Aquí puestos Claro No te pueden decir El precio del cuarto No te pueden decir Porque te puede dar Una media A mí yo Te juro Yo estaba con Todos los chupones Aquí Todos Todos así ¡Pic! 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 No la huevada Ahí Ya Hagan lo que sea necesario Ok Este más o menos Necesitamos un depósito Un depósito Seguro Así como Dos mil quinientos dólares Mi vida no vale eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A cuál determinaste yendo huevón? Huevón Yo me fui a un hospital Me fui a un hospital A Revalete No A Loaiza A Loaiza, ¿no? Claro Porque ahí trabaja mi tío Y ahí mi tío puta Me metió ahí al costado De dos huevones Que estaban muriéndose Y que murieron Y que murieron Efectivamente O sea yo estaba ahí No vinieron prometiendo huevadas No, no, no Cumplieron No, huevón Yo estaba ahí Y se murieron Consecuentes Así es No andan prometiendo Con jueces No, no, no Pero es feo, ¿no? Porque cuando yo salí Puta, no tenía mi promo Claro Y Tu promo todavía dejaste El único que salió fui yo, ¿no? El único que se grabó fui yo El único que se grabó fui yo, ¿no? Esa vez que yo te presté Y se te habían juntado Todos tus pagos, pues, huevón Y yo iba a pagar Porque nos había salido El primer show grande Hablando huevadas Y con eso lo pagaba No, y lo peor es que este, huevón ¿Cómo le dices que no, pe? Está todo ahí Yo la vi voy a llevar Una Bembo Y una Coca-Cola Porque se estaba muriendo Y yo le pregunté a su mamá Señora, ¿usted lo ha visto? Sí Ya fui tres días seguidos ¿Qué necesita? Nada, hijo Está en dieta No puede comer nada Está punta de agua nada más No, es que a ese bordo Le falta su gaseosa Me cagó ¿Cómo me cagaste, huevón? Falta su gaseosa Y su Bembo, señora ¿Se le puede llevar? No, no, no Se puede meter esas cosas ahí Que no sé qué Ah, pero no se puede Y yo me metí una Bembo Caleteada Sí, claro Y en un tomató Bien de enfermo Metí Coca-Cola Como mierda Y fui y se la dejé Al huevón Pero como estaba su mamá Estaban ahí Todas las personas indicadas Lo tuve que dejar En la cama del enfermo ¿De mi promo? De tu promo, ves que, ¿no? Todavía estaba despierto ahí Prometo estar Además le dije Ocholo Y luego me dijo Puta que Y cuando me despedí El gordo Le dijo Gordo Cuídate, gordo Ya recupérate Escúchame Te he dejado en la cama Al costado Una Coca-Cola En esa botella Ese frasco Es una Coca-Cola Como mierda Hay una Bembo También al costado Ya, métele con todo, gordo Con todo Es huevás Eso que te ahogas Es cualquier huevado Una gaseosa Y sales de acá mañana ¿Ya? Cuídate, cuídate Y yo me dijo Gracias, concha Tu madre Gracias Ojalá no me caes Ojalá Me muero por una Coca-Cola Sí Ese soy yo Ese soy Richavo 2019 Y me dice Oye, aguanta Aguanta Y le digo ¿Qué fue? Y dice Mamá Papá ¿Pueden salir un rato Por favor? Ya, sí Se fueron Oye, por favor Préstame 25 mil soles Yo sentí como Su último deseo Se está muriendo Claro que Y me acuerdo que le dije Ah, la mierda Me dejas en cero Causa Puta ¿Es realmente necesario? Sí, güey Ah, pues Causa Te presto ¿Cómo hacemos? Nada Paga esto 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 Depósitale tal, tal, tal Y paga esta huevada Cómprame esta receta Que no se deje de casa Salió 27 mil, cabrón Me cagó Me cagó Pero bueno 25, 27 Me cagaste Me cagaste Más menos dos Me cagaste Me cagaste No, pues sí Me devolvió pa' qué No, claro Por eso le volvió a prestar esta vez Claro Jodón, ya solo faltan 500 dólares Nada más Oye, faltan más de mil dólares Chúpame la verga Chúpame la verga Chúpame la verga Oh, pero sí te cagé con esa gaseosa No me acuerdo que si me contaste Claro que me cagó Pero yo me acuerdo ¿Para qué te la tomas? Pero si tú sabes que no podías Es que date cuenta Es que Yo estoy ahí, weón Semana y media, weón Mirando el techo, weón Aquí con la conversación Que tenía entre Porque Y el otro, claro Sí Y eso era Ese era ¿Sabes lo peor de todo? Que yo me sentí excluido, weón Porque el de la derecha decía Y el de la izquierda Y yo decía Pero puta Tampoco me excluyan También quiero saber el chisme Me toca a mí La ahí, la ahí Y claro Y yo estaba Yo estaba en medio de los dos Que no sabía que chucha decían Pero ellos se comunicaban, hermano Ahí me estaban puenteando, weón Y puta Y ya yo A las seis de la tarde Te dejan de dar alimento Y te dejan de dar cualquier cosa que tengas Yo te dejaba eso a las dos de la tarde Claro Entonces me acuerdo que un día estaba ahí Y dije Uy, carajo Tengo sed No puedo dormir Porque acá, puta Tengo aquí Mis dos parlantes Que están acá Se han malogrado El Alexa, creo Porque están No sé qué dice Y puta Yo voy a escuchar Y dije Uy, la Coca-Cola De Jorge Me faltaba el aire Pero yo, puta Y yo no había calculado, weón Que la gaseosa hace tanto daño, weón Que me dio gases, weón O sea, la gaseosa Yo estaba limpia Hace una semana y media Que no tomaba gaseosa pura agua, weón Entonces el colorante Más el azúcar Más el gas, weón Que comí Y me la tomo así Qué rico eso Qué rico Y en eso siento Cómo viene el chancho Y yo comiso Y ahí me responde El weón dijo Ya, empeoró Ya, empeoró Ya estamos igual, cholo Ya está bien Hermano Oye, hermano Yo soy a contar Porque siempre va a haber un weón por ahí Estoy casi seguro Que habías contado La actualización de ese caso En la pandemia Así, ¿no? Ya lo viste Cállate la puta boca Y no jodas Concha de tu madre Escúchame Hace cuatro años Que hacemos esta mierda Gracias a este público De puta madre, weón Que ya ni me acuerdo Qué he contado y qué no De verdad Date cuenta que Ya yo no sé Qué chuche contado y qué no, weón Ya toda mi vida Literal Si no se las cuento yo Se las cuenta Magali Así que ya está Así que ya no tengo Qué contar A veces La verdad Es muy buena Muy buena historia Hermano mío Exquisito público Hoy día un fuerte aplauso para ustedes De verdad lo están haciendo muy bien Gente, fuerte el aplauso Y más fuerte, más fuerte Porque esto es Tengo algo que decirte Ok, ¿quién tiene? Ya estás acá Ok Voy para allá Hermano, acá mi amiga Rulosa Hola, claro que sí Permíteme el micrófono, por favor Muchas gracias, caballero O bueno, el amigo Que está con la amiga Rulosa Una cadenita, cadenita Hola Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, amigo? Muy buena noche ¿Cuál es su nombre? Luis Luis, cuéntanos ¿Qué tienes que decir? Una vez en la panadería Donde trabajo y mi familia ¿En la qué? Panadería Panadería, ok Secuestramos a una señora Por estafadora ¿Cuántos eran los montos Por los que fueron estafados? El primero fue Algo de 80 soles ¿80 soles? Y cuando volvió Quiso ser como No, fueron más de 100 soles 130 más o menos O sea, por 210 soles Más o menos Ustedes secuestraron a alguien Por 210 soles Quisiera aprovechar Ya que estamos entrando A la temporada de panetones Ahora nos estafaste a nosotros Estafa por estafa Ok Pero cumplió Cumplió No vino a ser el cherry de frente Y cumplió Pásenos por favor A ver Que yo imagino Permíteme por favor Panetón morado De octubre Bueno, mi papá viene desarrollando Estos panetones Diferentes variedades Hace muchísimo tiempo Este es un panetón morado De maíz morado Tiene chocolate blanco Pecanas Castañas Es muy bueno De hecho Cholomena Hizo un video Comparándolo con el panetón Donde no frío Y le gustó más El de maíz morado ¿Ah sí? Sí, el de maíz morado Ya está todo Muestra, muestra el morado Muestra el morado Puta, me loco una pasita No me gusta la pasita No, no te gusta No me gusta la pasita ¿No te gusta? Es que como el morado Y la mazita es negra No se ve Claro Es como encontrar tu lunar a ti Está rico, ¿eh? Está bien rico No, sí está bien rico Bien rico, ¿eh? De verdad está rico Es que tanta Hay un bajo en Instagram Un ratito Pásame mi solar Pásame mi solar Está ahí arriba Por favor, amigo Voy a escribirle a Cholo Como cosa mía Ajá Voy a decir Oh, weón Esta marca la conoces La quiero comprar Porque según tú Tú eres más rico Que el Donofrio Y que me responda No, weón Fue actuación Nomás ponte Ah, buena idea Lo cagamos, lo cagamos Pero no se rían No se rían Hasta que le digamos Pásame, este ¿Aló? Ah, la Ah, la P, maricón Ah, la maricón Cholo, pregunta Pregunta Escucha, maricón Ahí tú siempre Tú sabes que no creo Ni mierda Lo que dicen tus videos Tengo un panetón Que se llama Misquitanta De maíz morado Según tú Es más rico que el Donofrio Confirma ¿O me estás engañando? Confirmo Confirmo, confirmo Confirmo, confirmo No, pero qué sinceridad Lo que dijo en su video Es cierto, hermano No, pero le ganan Donofrio Es suficiente Eso ya es mucho Es un culo Es mucho Misquitanta, ¿verdad? Misquitanta Misquitanta acá en todas Sus redes sociales 10 de 10 Certificado Cholomena Estique Cholomena Misquitanta Pídanlo Y certificado HH Es correcto Certificado HH Un aplauso Para los buenos Emprendedores Por favor Muy bien ¿Alguien tiene algo que decir? Levante la mano Ok Voy aquí Primero con él Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Ángela Les quería contar Una pequeña historia Con un comienzo Triste Pero termina feliz Ok Yo tenía un exnovio Hace poco Mi mamá No lo sabe Ha venido conmigo también Cuestión de que Ese es un secreto Entre mi prima y yo también Este Al grano, por favor, hija Ya, ok La cuestión es de que Yo estuve con él Como dos semanas Una relación seria Se podría decir Conocí a su familia Incluso de primer día Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Quiero un rápido Dos semanas Una relación de dos semanas Muy seria Sí, muy seria El primer día Conocí a su familia Como su novia Claro, ya había conocido A la familia Cuestión de que Yo me enteré De que él había llevado A otra chica Al lugar donde tuvimos Nuestra primera cita Por unos amigos En común ¿Antes o después que tú? O sea, la misma semana En la que estuvimos O sea, mal, fatal Me enteré que me había engañado Entonces, este Yo estaba toda devastada Con mi prima Consolándome ahí Desahogándome Escuchando sin bandera Súper sufrida Y entonces ella me dice a mí Oye, hay que devolvérsela ¿No? Estás escuchando sin bandera Con mucho dolor Sí Muy triste Porque era una relación De dos semanas muy seria Claro, date cuenta Cuestión de que está Oye, hay que devolvérsela Yo le digo Sí, porque me ha hecho perder Mi tiempo Ha sido dos semanas De mi vida Dos semanas Las más preciosas Putas semanas De tu vida Entregué mucho de mí Hay que devolverle Lo que me ha hecho La canallada Claro que sí Sí, exacto Entonces yo estaba como que Ya, me quito las lágrimas Ok, hay que hacerlo Entonces, este Me dice Ay, que Tenía yo un Yo tengo un Instagram Con ella Falso Ya, no es muy loco Si no tenemos Un perfil falso Ya, tiene un perfil falso Muy real Tú la ves Dices, esta chica existe Ok Cuestión de que Lo vamos y lo seguimos En Instagram Le escribimos Hola, que eres guapo Que hay que salir, etc Y él atraca Cae Entonces, este Quedamos en un lugar En una crepería Y lo hicimos esperar Por tres horas A que llegara la chica Y no contentas con eso Nos disfrazamos un poco Nos pusimos unas poleras Unos lentes de sol Súper guachafo Pero Pero no quería que me reconociera Cuestiones de que Entré yo con ella Y él nos miró Nos quedamos ahí Casuales Le tomamos foto Para el momento de recordar Comimos a su costado Él ni enterado Pero lo disfruté Porque dije Él ha perdido Tres horas de su vida Ha pedido comida Y Y ya Y me sentí muy bien La verdad Con eso Y necesitaba soltarlo Mira como disfruta ella La historia En verdad Siento que logré Logré devolvérsela Él me hizo perder Dos semanas de mi vida Pero él perdió Tres horas Puta bien amiga Alucina Bien O sea Así se hacen las cosas Amiga Yo tengo una pregunta Para ti ¿Qué mierda me va a volver Mis cinco minutos Que me has hecho perder tú? Vamos Se apagó hermano Se apagó Mira No sé si has visto Príncipe Encantador hermano Oh vamos Mira eso Papito lindo ¿Cuál es tu nombre? Andrés 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 claro que sí Claro que sí Bueno Ante todo Muchas gracias por el lado Príncipe Encantador A mí me dicen que soy El hijo de Gareca Y Laura Oso Pero bueno Huevón Pero te ves espectacular Tu cabellera espectacular ¿De dónde es su familia? ¿Tú eres de Lima? Sí, sí ¿Y de dónde es tu familia? También de Lima Pero de dónde viene Digamos eso De Lima colonial Estoy tratando de hacerme Esos exámenes Que te dicen de dónde eres Pero todavía no encuentro ¿Y dónde vives hermano? Ahora vio La Crucega Estoy en España Ah Con los tuyos Con los tuyos O bien caro hermano Con los tuyos Bien caro cobraron en Barcelona Sí En Barcelona sí fue caro Pero lo merece Pues lo merece Sí Es que es puta madre Muchas gracias Papito lindo Oye ¿Y a qué te dedicas Allá en Barcelona? Comunicador Ajá ¿Qué comunicas? Trabajo en una empresa De fertilizantes Oh Mierda ¿Vendes caca? Sí Sí Pero Y lo bonito Pero dice lo bonito Pero hoy ha sido Muy coprolálico el show Porque tenemos a alguien Que para que haga caca Este la vende Allá la producen Acá la venden Y estás de vacas Estás de vacas acá Sí he venido a visitar la familia De hecho mi hermano Acaba de tener Su primera hija Tu hermano no tuvo tanta suerte ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal papito? ¿Cómo te llaman? A ti te han hecho mal la manga Creo que los papitos No lo han hecho No lo han hecho No me han hecho Ah no 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 Porque mi consultorio Yo soy nutricionista Los dos están bien gordos En los firmes Nutricionistas Para que los tratemos ahí Pero tu hermano está bien bonito Yo me he bajado 40 kilos Un mes gratis Para cada uno Hay algo ahí Ponga aire acondicionado Hermano Estoy cocinando acá Huevón ¿Qué personaje? Uno de esos personajes Curiosos que vienen ¿Qué personaje? Bueno Siempre hay un hermano chévere Su hermano que bien cae Su hermano puta de puta Pero el doctor Mateo Agurto No tiene que caerte bien Solo tiene que hacer bien Su trabajo Exactamente Y él lo hace en Mat Nutrition Acá está Igual están las redes sociales Un fuerte aplauso Para los hermanos Por favor Los hermanos Ahora sí Eso es lo que se hace viral En las redes sociales Ya llega la ayuda Calma Hagan su fila Esta es su sección favorita ¡Vidas Extrema! ¡Hola General! ¡Hola General! General he traído víveres He traído víveres para todos Por acá Por allá Al fondo Cuidado Atrás Cuidado Limón ¿Quién quiere limón? ¡Dos! ¡Hermano! ¡Un pepino! ¿Qué quiere un pepino? ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde hay un abuelo? ¿Dónde hay un abuelo? Para metérselo al culo ¡Ya la suerte? ¡Vaya, llena, agarren! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, hermano! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Calma, pueblo! ¡Calma! ¡Listo! ¡Calma! ¡Hemos traído una cisterna con agua! ¡Pueden servirse! ¡Hermano, una última historia y ya! Bueno, dijo acá, acá Ven, ven acá, acá, ven Por favor, tiene que ser buena Amiga, tú vas a cerrar este bloque No nos falles, por favor Aguanta, 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 aguanta Aguanta, por favor Cámara, atento Dese la vuelta, amiga Este colet Hermano No, ¿qué es? Ah, es que, es que mira Es que Es patito, ve Es un patito detergente Porque está de moda Ponerse un patito en la cabeza Claro Más económico, más económico Espérate que va a hacer zoom Va a hacer zoom, mi amigo Ahí está el patito Porque es, es moda ahorita Ponerse un patito Es moda Oye, amiga, te veo ahí Siguiendo las tendencias, ¿ah? Claro Cinco soles esa huevada Un sol veinte, vea Soy de la moda Aestetic soy ¿Qué eres? Aestetic Mi amiga Aestetic Aestetic Y no Achen ¿De dónde vienes, mami? De San Juan de Miraflores Era, era de esperarse La gente de San Juan de Miraflores ¿Cuál es tu nombre, mami? Anel ¿Anel? Sí ¿Está queriendo la cagada? Anel Anel Claro A, no, ve Qué curioso es que hoy día tenemos un doctor que te revise el anel también, ¿verdad? Anel Que me revisen todos, si quieren La mierda Es que es de San Juan de Miraflores Cuéntanos, pero Anel, ¿qué nos quieres contar? Cuéntame batería, habla la firme, pide esa, huévate Ah, no, sino que como el doctor culo estaba contando Vamos a ver A ver A ver A ver, un ratito Amiga, no se te riendo, por favor A ver, un ratito El señor es un profesional No le podemos decir doctor culo El señor ha estudiado ¿Cómo le vas a decir tú, doctor culo? ¿Pero qué mira? ¿No culo? Sí mira culo, pero no es así también, pues. Ya, bueno, ¿qué pasa con el doctor que mira el coloproctólogo? Ya, el colo ese. Si no, ¿qué? ¿No se estaba contando del pepino, del viejito y eso? Claro. Yo trabajo en un restaurante por ahora. Por ahora, mami, porque tú vas a salir adelante, pi. Vamos más lejos, siempre más lejos. Porque nosotros lo que estamos trabajando para salir adelante es para roncar todos los motores ahí. Yo estoy trabajando en mi camino, mi futuro, man. Por ahora, porque ellas me van a dar trabajo, ya saben. Mami, tú estás bien cojuda. Eso no va a pasar, mami. Pero cuéntame la historia, cuéntame. Pero está bien, porque tú no siempre vas a vivir en San Juan de Miraflores, mami, próximamente, quién sabe, Dios quiera, Dios bendiga los olivos, mami. Asaltando colochas. Así es. Pero ya, tú por ahora trabajas en un restaurante. Por ahora, sí. Ya, sino que hubo un tiempo en el que venía un viejito, un señor mayor o así feíto. Y la cosa es que el primer día vino con un chico. Y entonces dije, ah, ¿será su hijo? Pues no, lo atendí, todo chévere. Y otro día en la misma semana vino, pero con otro chico. Y siempre compraba tragos y tragos. Y así, siempre venía y venía con chicos y que los emborrachaba. y hasta que un día se chapó uno de ellos en nuestro delante. Y los chicos, no eran bonitos, pero eran chivolos 18, 17 años. Y no sé quién estaba más necesitado, si el viejito o los chivolos. Porque quién va a estar con un viejito. Hasta que un día el viejito dejó de venir, pues. Dejó de venir y justo ayer entró el viejito en la noche, pero ya con una señora. ¿Cuál es la conclusión que tú sacas? A ver, mira, vamos a ver. Voy a recapitular. Recapitulemos. Recapitulemos. Había un viejito que venía siempre a tu restaurante y pedía para tomar y siempre venía con un nieto distinto, según las teorías. Claro. Luego dejó de venir. Amoroso, amoroso. Dejó de venir, ¿no? Una vez se chapó incluso a uno de sus nietos y ahora ayer volvió con una señora. ¿Tú qué entiendes de esto? Que va para los dos bandos, perreo para los nenes, perreo para las nenas. Perreo para los nenes, perreo para las nenas. Y aquí comienza Hablando Guadalas. Se quedó mucho, se quedó mucho. No sé que con nadie la pasaría mejor. Sé que no tengo muchos amigos, pero con mis problemas la paso mejor. No tengo a quién contarle nada, tampoco se me da la gana, así estoy bien. Señoras y señores, bienvenido. Bienvenido todo el mundo aquí al Teatro Canut. Historias hilarantes, personajes que nunca sabemos a dónde van a parar conclusiones irreales. ¿Por qué? Señores, esto es, esto es, esto es Hablando, 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 ¡Aplausos! 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 Señores, ¿cómo están? Quedará en la historia la vez que Vincenzo me falló, hermano, en los platillos. Hermano, estamos hoy... Dímelo, papi, dímelo, dímelo. Escucha, amor, ¿estamos aquí en Hablando Huevadas? Yo, pues, amor. ¿Estamos aquí en Hablando Huevadas, señores, en el Teatro Canutca, si hay interés del lado de la comedia? Ni queda duda. Con el mejor público del YouTube y del mundo. El mejor. Nadie más lo tiene. Celebrando, de verdad, que somos el canal con más conectados a nivel Latinoamérica. Es correcto, hermano. Más de 100.000 conectados. Más de 100.000 conectados todas las semanas. Esto es una locura. Y llegamos a los 2 millones al segundo, el martes. Es correcto. Se espera el domingo, el martes llegamos a los 2 millones. Quiero aprovechar para saludar al público de México, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia que ha crecido un montón, hermano. Tanto así que las estadísticas del YouTube dicen que el público peruano es solamente el 43% del 100% de la vista, señor. Hermano, eso significa... Por lo que me puedo largar cuando quier. Eso significa que hablando huevadas ya es internacional. ¡Un fuerte aplauso! Del Perú para el mundo para Luba para Guatemala, El Salvador y muchos otros lugares, hermano. Así es. Hermano, está Jorge Lulio Ricardo Mendoza ahí improvisando. Nosotros no sabemos lo que nos vamos a decir. Jamás sabemos lo que vamos a pensar y jamás sabemos quién va a venir. Yo jamás se iba a saber que hoy día de venir puta, pe, mi casa, pe, San Juan de Luligán. ¡Es Miraflores! ¡Es Miraflores! ¡O no te huevé de barrio, hermano! ¡No, pe, tranquilo! ¡No te huevé de barrio, hermano! ¡Que mis barrios somos reales! Y una, pe, que conoció al verdadero, pe, al verdadero señor, pe, que perreó para los nenes y perreó para las nenas, pe. Es la primera vez, hermano, que tenemos un programa en plena grabación en el que ya sabemos cuál es el título de este video. Sabemos que el título es este. Este programa se llama Perreo para los nenes, perreo para las nenas. La mami lo bautizó. La mami lo bautizó, ¿ah? Yo jamás iba a saber que iba a venir un reggaetonero. Un rapero que es. Un rapero que es. Sí, yo pediría que me sigan ahí en mis redes sociales. ¿Por qué esto es así? Esto es improvisado y ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? ¡En este pájaro de YouTube pero en la concha de mi madre? Y que siga, que siga el aplauso, que siga, porque esto es papelitos del público por Hablando. Hueva. A continuación, papelitos del público por Hablando Huevadas. Hoy recogí la libreta de mi hija y sacó puro AD, que es la nota máxima. No sé cómo hizo, si en casa no hace tareas. Se llama Alesia y tiene cinco años, está poco y difícil, ¿no? Si saca de los cinco años saca mala nota puta, ya, de verdad. Ya, se va a estudiar dos veces en enfermería. Mentira, mi amor. Estamos fastidiándote, mi amor. Estamos fastidiándote, mentira. Te queremos mucho. Es broma, te queremos. Te queremos mucho. Te vamos a invitar otra vez aquí, gratis a este show, para que vengas dos veces también. Hermano, tenemos que ayudar a alguien. Hoy vine con una chica y la verdad no sé qué somos. Me podrían ayudar a descubrirlo. Según yo, somos algo, pero ella me tiene confundido. Vine con ella desde provincia, aquí al show, y quiere descubrir si somos pareja o no somos nada. ¿Dónde está? Amigo, levanta la mano. ¿Aquí está? Ahí estás. No le bajes la mano, amiga. ¿Opresora? Si te puedo decir amiga, porque ya no sé qué somos. Pásale la mano al amigo que está confundido. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Hablando Huevadas del Corazón. Cuéntanos. Bueno. ¿Cuál es tu nombre, papito lindo? Me llamo Didier. 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 Ok, Didier. Parece el instrumento del coloproctólogo, ¿no? El Didier. Didier, cuéntanos en nuevo resumen. ¿Qué pasa, amigo? Bueno, como dije en el papelito, somos de provincia. Hoy día yo le he invitado a ella. Sí. Con la intención de descubrir realmente qué somos después de tanto tiempo haber estado y no tener algo conciso. Son provincianos. Somos de... A ver, ¿qué pasa? No ha dicho nada. ¿Qué pasa? No. Pero me dijo... Disculpe, ¿de dónde vienen ustedes? De Puerto Maldonado. Provinciano. Claro. Pero él mismo dijo, hemos venido de provincia, soy de provincia, entonces... Por favor, dejen de incentivar más denuncias en contra de nosotros. Estamos cansados. Son una cagada todos. Cuéntame, hermano. Escúchame, mi querido amigo... Didier. Puerto Maldonense. Maldonense. Ok, cuéntame. Te dice madridiosciense. Me llega el pincho. Yo te digo Puerto Maldonense. Por favor, Didier. Didier, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo? Tú dices mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es esto? Ya van a ser más de cuatro años. Cuatro. Didier, si yo te pregunto... Si yo te pregunto si ella es tu enamorada, ¿qué me respondes? No sé. Ok. Pásale micrófono a esa chica, a esa extraña. Muy buena noche. ¿Cuál es su nombre? Soledad. Soledad. Ahora entiendo, que claro. El Dios del Pancho. El Dios del Pancho. El Dios del Pancho que nos tiene en su gloria. Una vez más, el Dios del Pancho. Ha dado muestra de su existencia. Ha dado muestra de su existencia. El único Dios que ha bajado y se ha manifestado. Ok, Soledad, pégate un poquito más el micro, por favor. La son tierna como la amapola. Soledad, te voy a hacer las mismas preguntas que le he hecho a él. ¿Qué son? Si te pregunto si es tu enamorado... Cuatro años ya que son, pues, ¿no? En realidad es mi ex. ¿Es tu ex? A ver, eso no nos contó Didier. Hemos estado un largo tiempo, pero... pero... ¿Me engañó? ¡Ah! ¡Ah, Didier! ¡Señor Aisy! ¡Ah! ¡Ah, no nos contaste, Didier! ¡Ah! ¡Dedea por aquí! ¡Dedea por allá! ¡Claro! ¡Ah, Didier! Mira que todas las chicas y los hombres estaban contigo, Didier. Ahora te ha abandonado a la mitad de la sala. Pero digamos que ahora ya la relación está más sólida. vamos por ahí como que sí, como que no y está más porque no. Es sincera, Soledad. Es sincera. Didier, ¿por qué nos ocultaste esta información muy relevante? No, 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 no. Hemos quedado como huevones estilándola de... La estamos diciendo loca a la amiga. No, hay que ser una cosa muy cierta que para poder decir algo hay que saber la historia completa. Y este... Hablar con chicas no quiere decir que estás engañando a alguien. Uf. Ah. Ok, vamos. Ya nos hemos metido. Yo he escuchado lo que ha pasado y bueno, esto ya se convirtió en el programa de Andrea. Así que... Tú juras que no la has engañado pero ella dice que la negaste con otras chicas. Todos sabían que yo salía con ella. Ni cómo negarlo, ni cómo... Oye, empieza, empieza. Yo creo que las chicas... Chicas, que le diga que no tiene flaca es infidelidad o no. Amigo, ya gastaste tu plata por la hueva. Ya, ya está. Ya fue, Cholo. Un aplauso para ellos. Ya está. Sí, ya está. No podemos hacer nada. ¿Cómo no leí este papel antes de perder el tiempo? Hermano, mi ex me invitó a su show y hoy estoy aquí con él. Él quiere regresar conmigo pero yo no quiero. ¿Cómo le digo que ya estoy saliendo con alguien más? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. No puede ser. No. No. No, hermano. Déjalo ya, déjalo ya. No quiero más. De esta novela. Si quieren saber cómo termina eso, el próximo domingo tenemos la continuación. Escúchame, cómo a la gente le gusta el chisme, huevón. Qué bestia, huevón. Por allá hay una chica que está... Huevón, y Tula me mira a los ojos, me dice, huevón. Tula me mira a ti, huevón, me dice, huevón. Y ya, 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 me pendejo que... Estoy hablando con Tula hace media hora, me cae de risa, huevón. Tengo dudas sobre el abuelo de mi hijo. Creo que su abuelo es Alan García. ¿Qué, qué, qué? Creo que su abuelo es Alan García. ¿Quién escribió esto? Ya sabía, ya. Ya sabía. ¿Quién, huevón? Por alguna razón lo sabía, Lucina. ¿Quién es el abuelo Alan García? Es que ese chibolo es igualito a... Bueno, sí se parece, pero no sé si es él o no, no sé. Bueno, hola, hola. ¿Quién lo escribió? Mi mamá. ¿Tu mamá? Ok, pásame con tu mamá. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Por qué escribió esto? Han venido otra vez los chibolos colorados. ¡Eh, Saki Cody! ¡Saki Cody! ¡Saki Cody! ¡Oh, Saki Cody! El bonde de Saki era el mismo, el del seguridad cantante, ¿viste los comentarios? ¡Ah! Tú ya saliste varias veces, ya. No te habíamos reconocido, huevón. Papi, ya la próxima que viene te doy tu bolo, Pes, ya. Ya te pagamos, ya. Ya te pagamos. Ok, volvemos con, por favor, el nieto del presidente. Hola. Hola. ¿Por qué dices que su... ¿Por qué dices que tu hijo podría ser el nieto de Alan García? ¿Qué pasa? ¿Tu hijo es una bala? Porque... En realidad... En realidad... En realidad... Un ratito. Hermano, creo que sigues hablando con Tula porque tú le has dicho... Sí, sí. Tú le has dicho... ¡Ricardo! Está hablando que lo han denunciado y sigue, y sigue. ¡Ricardo! Me hizo así, pero me jugó. ¡Ricardo! Me encanta hablar con Tula, sí. Cuéntanos, amiga. En realidad, su abuela era muy amiga de Alan García. ¿Sí? ¿Tu mamá? No, no, no. La mamá de su papá. ¿La mamá de su papá? Y siempre la fastidiábamos con... Que era compañera, era compañera. Sí. Y... Mi hijo tiene una talla que no viene ni de mí ni de su papá. A ver, párate, hijito. Ojo, papito lindo. A ver, párate, papito. ¡Puta! ¡Ah! ¡Sí, es bien alto, bebón! ¡Bebón! ¡Ojo de papi, bebón! A ver, a ver, haz así, a ver. ¡Jorge! ¡Jorge! Estamos diciendo que no. Estamos aquí, Jorge. No, pero yo creo que que les hayas dicho provincianos es peor que lo que ellos. Que te funen a ti. Bueno. Pero bueno, sí parece, parece, parece. Yo creo que... No, yo afirmo. Yo afirmo. Desde ya es, no queremos escuchar nada más. Un aplauso para el nieto Alan García. Hermano, tengo dos papeles deliciosos, hermano. Y los papeles están preciosos. Mira. A ver, a ver, dame uno. Tengo este que es medio cojudo. Mira. A mi novio le da palta besarme en público. Oblíguenlo a besarme frente a todos, por favor. Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se le quite la fobia, dice. ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Aquí? ¿Acá? A la izquierda. Amiga, de verdad, ¿tú no le gusta que tú...? Nada, cero. Vamos a ponerle las cámaras. Ah, pero vos me está palteadaso. Hola, este, ¿por qué no le gusta besarte en público? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, cuéntanos Jesús. Bueno, el motivo principal es que yo también antes he sido soltero y me da palta ver flacas con sus flacos besándose, güey. Como que... Váyanse a un telo, váyanse a otro lado, güey. Que soy muy autocrítico. Ok. Mira, te vamos a prometer todos que nadie te va a juzgar. Queremos ver un chapecito, por favor. Cúmplele ese deseo a tu reina, a tu princesa. Beso. ¡Hala, qué asco! Váyanse a un telo, oye. Váyanse. Puta. Qué porquería, ¿cómo está la juega? Quítale la cámara, eso, malcriado. Quítale la cámara, malcriado. Insolente, carajo, está perdida la juega tú. Asqueroso, güey. Antigénicos. Arrecho, carajo. Qué vergüenza, güey. Y con esa boca después besan a su madre. Qué fea mierda, carajo. Todavía ha querido comer McDonald's, están ahí con todos los picles. Hermano, ha llegado el momento. Estoy embarazada de mi ex y él no sabe. ¡Buena, Didier! ¿No? Aquí. Hermano, tengo dos papeles que van unidos. A ver. Ya es la cuarta vez que salgo con un amigo y aún no pasa nada. Creo que es muy tímido. ¿Algún consejo, por favor? Porque le quiero dar curso. ¿Quién escribió esto? ¿Dónde está? ¿Quién escribió esto? Hermano, pero tengo otro papel aquí. Ya son varias veces que invito a salir a mi amiga del trabajo y no sé cómo decirle parí al hotel a terminar el show. Ayúdenme. Tula me dice... Ya será. Hoy día el programa es ya tres, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta pareja? ¿Dónde están? O levante la mano. Si levantan la mano les damos una habitación linda en el Wimbledon y con movilidad. Con jacuzzi, la presidencial. En este momento se las doy ahorita. No, no estén levantando los que no son. No sean pobres, por favor. Estamos hablando de los que han escrito, por favor. Queremos que campeonen. ¿Ires tú? ¡No, Cholo! Te armaste de valor, Cholo. ¡Bien! Jorge, Ricardo. Hola, amigo. Bueno, mi nombre es Carlos. Un gusto. ¿Con quién has venido? ¿Con ella o con el otro costado? Todo bien, ¿ah? Todo bien. Todo bien. Gustos son gustos. No, he venido con Cintia. ¡Ah, te dijo su nombre! Con Cintia. ¿Qué opinas después de haber leído estos dos papelitos? Bueno, estoy emocionado. Ok, bueno. ¿Tú estás de acuerdo con esta invitación que te hemos hecho? Por supuesto. ¿Podríamos pasarle el micrófono a ella, por favor? Claro. Hola, amiga. Hola, Jorge. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, amiga? Tú también ya estabas, digamos, como que ya varias veces sale y ya también... Estaba quedando un poquito, dices. Sí, se estaba demorando. Se estaba demorando, la amiga. Claro. Bueno, amiga, no se diga más. Tenemos el vale, por favor. Tenemos acá el vale. Nosotros tenemos un canje siempre para estas ocasiones. Tenemos caches reservados. Sí, mira, ahí está, ¿ves? Suite presidencial para el Wimbledon. Papito, hoy día hazme la pose, por favor. Di. Si me puedes dedicar, por favor. Yo quisiera que a mi amiga le hagas un poquito de perreo para los nenes, perreo para las nenas. Ja, ja, ja. Ya déjalos. Mi papá fue el mejor nadador que he conocido, pero se lo llevó la primera ola del COVID. Tantas medallas, hermano. No importa. No sirvieron de nada. Imagínate. Tan buen nadador y igual le faltó el aire, hermano. Le faltó, hermano. La primera ola, güey. La primera ola, güey. Tienes que pasarla por abajo, hermano. Nada, güey. Mi nombre es Eduardo. Hace unos meses escribo canciones de rap romántico. Mira, la probabilidad de que salga tu papelito es como de 50 en 800. Aproximadamente son 50 los que leemos 40 veces. Y participaste y también lo leí. Eso quiere decir que el destino quería que hoy día tú hagas el ridículo. No. Es que... Es que... No, es que... Es que pasa, güey. Que sentí que estaba siendo muy bueno. Entonces, mi genio no me dejo. Yo y mi amiga planeábamos disfrazarnos de ustedes, pero no hubo presupuesto. No hubo presupuesto para tanto betún. Un poquito... De esto debería encargarse de la fiscalía, hermano. No es nosotros. Hermano, ciérrate eso como solamente tú lo sabes cerrar. Señores, esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Muchas gracias. Y esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Oye, un fuerte aplauso para ustedes. En serio, lo han hecho muy bien, de verdad. Fuerte el aplauso, fuerte. Siéntanse. Siéntanse bien con... Fuerte, fuerte. Más fuerte. Siéntanse agradecidos con ustedes que de verdad son espectaculares. Tenemos un sueño que cumplir. Por favor, que venga todo mi personal que se va a encargar de ayudar a subir a mi buen amigo, por favor, para que él ya acá arriba... Sí, con mucho cuidado. Sí, por favor. Ya está. Todo tranquilo, hermano, hemos contratado 14 chamos. Por favor, sí. Anfitrionas, tenemos anfitrionas también. Ya está. Tenemos anfitrionas, amigo. Vamos a traerlo todo, Cholo, pasé la campaña. Ponte por ahí. Ponte por ahí. Ponte al otro lado. Ya. Amiga, cada una en los tres vehículos. Tres. ¿Estamos listos? Pero primero la foto, pero él quería su foto. Ah, verdad, que tú querías tu foto. Ahí estamos. Amiga, un ratito, váyanse, por favor. Sí, sí, por favor. No, no, no. No de malos, no de malos. Es que este es su sueño de él. No nos opaquen. Ok, vamos. Ahora sí, ingresen por favor. Ahí se la pasa por favor. Por favor, nuevamente en posiciones. Va a ser la campaña de... La campaña de Ministerio. Nosotros, desde Hablando Guedas, nos hacemos responsables. Iniciamos la campaña que el amigo propuso. Luego de cumplir el sueño, él, como una de las figuras más importantes de esta campaña, hermano, será a cargo de este eslogan que pasará a la eternidad. Suéltame en la pantalla, por favor. No pases de dos ruedas en la pista a dos ruedas en la vereda. Señores, y esto fue Hablando Guedas. Nos vemos. Chau. 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 Contarle nada, se me da la gana.